¡Hola a todos Retractivos! Bienvenidos al nuevo capítulo de Retractivo TV, en este caso el capítulo número 3. Ruego no os perdonéis el retraso en esta nueva entrega, pues muchos de nuestros compañeros y colaboradores se encontraban de vacaciones durante el periodo estival y no fue posible realizar un capítulo más largo, sin embargo a partir del mes que viene todo volverá a la normalidad. Comentaros también la increíble noticia de la incorporación al equipo de Visarma, el cual nos dedicará con sus reviews sobre Amiga 500. ¡Bienvenido compañero! Y sin más dilación os dejamos con el sumario. En primer lugar, TVG y un servidor, os ofreceremos un documental sobre la saga Splatterhouse a través de todos sus sistemas. A continuación, como no podía ser de otra manera, vendrá el truño del mes a cargo de Saturnino. Y en último lugar, nuestro nuevo compañero Visarma nos ofrecerá el juegazo del mes, con su aporte sobre la Amiga 500. Un saludo a todos, espero que lo disfrutéis. Si hay algo que no echamos de menos en la actualidad, son buenos juegos de terror. Resident Evil tiene versiones para al menos 7 consolas diferentes. Silent Hill mantiene continuaciones y surgen nuevas ideas como The At-Space, la cual ya va por su tercera entrega. Sin embargo, en los años 80, el escenario era otro, mucho más escaso para los fans de este género. La abundancia de películas de terror y sagas como Alien, Halloween y demás, fueron acechadas por la censura, que al mínimo rastro de sangre metía a las narices. Aún así, sabiendo que este género se hizo muy popular entre la juventud, Nankot, futura Nanko, decidió lanzar un juego de terror que sería un gran homenaje para este tipo de cine. Así nace Splatterhouse, un juego con alma de cine serie B, repleto de terror trash, realizado quizá más para divertir que para asustar. Realicemos un viaje a través de esta saga de terror que deleitó a todos los públicos a finales de los años 80. Splatterhouse Ricky y Jennifer, dos jóvenes estudiantes de parapsicología, deciden investigar una leyenda urbana que les llevará a una mansión situada en las afueras de su ciudad. Según los dichos populares, en esta mansión se realizaban experimentos macabros y de culto, siendo el principal responsable el desaparecido Dr. West. La pareja llega al lugar bajo un gran temporal de lluvia y busca refugio en la mansión. Y como no podía ser de otra manera en este tipo de películas, solo hace falta dos minutos para que todo se vaya a la mierda. Las luces se apagan, Ricky es noqueado, y su novia es capturada bajo unos desgarradores gritos de desesperación por criaturas de ultratumba. Rick despierta con una máscara adherida a su rostro que se hace llamar la Máscara del Terror. Un artefacto legendario que, supuestamente, dotaría de fuerza sobrehumana al portador. El joven Rick aprovecha la situación de sus nuevos poderes para aplastar a los monstruos y recuperar a su chica. Splatterhouse es un CD-scroller de acción básica, guiando al protagonista en línea recta de izquierda a derecha, masacrando a todo tipo de criaturas. Para ello, dispondrá de sus propios puños y de algunas armas que irá encontrando por el camino. Como todo CD-scroller que se precie, buena parte de la supervivencia dependerá del posicionamiento correcto y una buena memoria, debido a que los enemigos poseen patrones de ataque y movimientos fijos, por lo que resultará más fácil cuando hayas jugado un par de partidas. Splatterhouse no es un juego fácil, aunque tampoco es demasiado difícil, no como un sinfín de arcades de la época, que para lo único que servían era para sacarnos los cuartos. Además del espectacular climas de terror, Splatterhouse llamó la atención por ofrecer una gran cantidad de violencia explícita. Mientras en otros juegos de acción de la época, los enemigos al ser golpeados simplemente desaparecían, en este, los enemigos sufren destinos dignos de un film de John Carpenter. Me explico. Es posible decapitarlos, estamparlos contra la pared o partirlos por la mitad con la fuerza de nuestros puños. La violencia no llega ni mucho menos a la que vemos en algunos juegos actuales, pero para la época fue una novedad que atrajo a un público que jamás hubiese prestado atención al juego, si no fuera por su disparatada violencia. Algunos de los jefes son criaturas interesantes, como un cuarto poseído por un espíritu que lanza objetos contra Rick, un hombre sin pelo, que viste sacos de estopa y que posee sierras eléctricas en vez de manos, cabezas y manos decrépitas, e incluso alguien muy cercano a nosotros que se transformará en un monstruo. Splatterhouse fue lanzado en Japón para Pez Engine en 1990. A pesar de no ser 100% por del arcado original, no deja de ser una conversión muy buena. Los gráficos son algo más simples y muchos cuadros de animación fueron recortados. El mayor problema vino con la censura, ya que la violencia fue sensiblemente reducida. En esta versión de Pez Engine, los monstruos sueltan una especie de moco en vez de sangre cuando los rematamos, y el cuchillo fue sustituido por un palo de madera en la primera fase. La versión de TurboGraf, la occidental, sufrió todavía más tensura. La máscara de Rick fue sustituida de blanco a color rojo, con el fin de evitar problemas legales en occidente por su increíble parecido a Jason Borgis. En el juego original y en la versión de Pez Engine, el jefe de la cuarta fase es una cruz invertida, la cual está considerada un símbolo profano en muchas culturas. En TurboGraf, este enemigo fue sustituido por otro semejante pero sin la cruz. En las versiones de Pez Engine y TurboGraf, la dificultad es menor, ya que se restaura parte de la energía cada vez que concluyes una fase. Por desgracia para todos, la versión que está disponible para la compra en la consola virtual de Nintendo Wii es la versión censurada. Una buena campaña de divulgación en forma de viñetas incluidas en revistas de superhéroes, consiguió que este juego fuese un reclamo de ventas en Estados Unidos, ya que el arcade fue muy mal distribuido en aquella región. Splatterhouse también posee una versión para FM Towns, consola lanzada únicamente en Japón, siendo esta última versión la más fiel al arcade, contando con unos gráficos increíbles y una muy buena banda sonora, conservando toda la sangre del juego original. ¡Gracias! 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 Desde cuatro años después del lanzamiento del episodio original, Nanco decidió programar una continuación para Mega Drive. Splatterhouse 2 desarrolla su historia tres meses después de la fuga de la mansión. Rick se encuentra atormentado por sus sueños, sueños en los que ve a su amada Jennifer pidiendo ayuda y siendo arrastrada al infierno. Debido a este sufrimiento y a la repentina aparición de la máscara ofreciendo su ayuda, Rick decide aceptar esta nueva misión basada en la localización del libro de las sombras oculto en la librería de la mansión West, el cual, ayudado de un conjuro, conseguiría abrir el portal al infierno, lugar donde se encuentra el alma de Jennifer custodiada por el maligno. Solo la máscara tiene el poder para dotar de fuerza a Rick, rescatar a su chica y abrir de nuevo el portal del mundo real. En esta nueva entrega, Rick posee exactamente las mismas habilidades. El juego apenas ha sufrido alteración, destacando únicamente su menor dificultad. En este caso, los enemigos también siguen patrones de comportamiento, sin embargo, algunos comportamientos erráticos de estos enemigos pueden dificultarnos la labor. Para esta ocasión, la máscara ha sufrido cambios morfológicos pareciendo más una calavera que una máscara de hockey, evidentemente, para evitar parecidos con otros personajes con derechos de imagen en vigor. Lo más destacable de esta entrega sigue siendo la violencia utilizada. Los gráficos son más detallados y las muertes más grotescas. Siendo los jefes finales más horribles todavía si cabe. El primero es un monstruo obeso que revienta expulsando jugo gástrico una vez derrotado. Fetos sin piel, ahorcados en una cabaña, que pueden ser masacrados por una sierra eléctrica. La violencia gráfica es tan alta que el juego lanza un aviso en portada, avisando a los consumidores de su contenido. Y todo esto antes de la aparición de Mortal Kombat y de la creación del ESRB. Que clasifica los juegos por su contenido violento, sexual, etc. Toda esta violencia no impide que el juego pueda ser adquirido con su contenido intacto, por ejemplo en la consola virtual de Wii. En el final de Splatterhouse 2, Rick salva a Jennifer y la mansión es finalmente destruida. El pobre desgraciado de Rick merece algo de felicidad y finalmente se acaba casando con Jennifer. Fruto de este enlace nace el hijo de ambos, David. Aunque eso sí, este tío no aprende la lección y en vez de comprar un piso, se compra otra mansión. Pues nada, tú sigue. Los problemas no tardan en aparecer, pues al poco tiempo la citada mansión recibe la visita de seres de ultratumba tras producirse un eclipse que el marino esperaba durante años. Destapando el poder de una piedra con poderes sobrenaturales que abriría la puerta desde el infierno al mundo real, dando vía libre a la aparición de innumerables bestias diabólicas. Con la erupción de estas bestias en la mansión, Jennifer y su hijo serán nuevamente capturados. Lo que diferencia este episodio de los anteriores es la evolución del Side Explorer a un beat'n'up al más puro estilo duble dragón. Rick ha dejado de estar preso de la línea de movimiento lateral para poder moverse en todas direcciones simulando laberintos. El número de ataques también ha aumentado. Golpes, agarrones, cabezazos y patadas giratorias se encuentran en este nuevo arsenal de movimientos. Recogiendo las auras repartidas a lo largo de cada fase, Rick puede transformarse en un sujeto grande y fuerte, algo parecido a Bane de Batman, que fue creado ese mismo año. De esta forma, Rick gana movimientos mucho más violentos. Siempre que eliminas a los enemigos de una sala, el jugador puede abrir un mapa que sugerirá cuál es el camino más apto y rápido para encontrarse con el jefe de fase. Hay un límite de tiempo en cada fase, y si Rick no consigue derrotar al jefe en ese tiempo, Jennifer o David podrían morir, cambiando el final del juego. Hay cuatro finales diferentes. Entre fase y fase, la máscara conversa con Rick sirviendo como guía para que se enfrenten a los monstruos de la manera más eficaz posible. Aunque la máscara tiene sus propios planes, los cuales serán revelados acerca del final del juego. Por raro que pueda parecer, este juego es el menos violento de la saga. Vamos a ver. Sigue habiendo decapitaciones y desmembramientos por doquier, aunque en menor medida, y también se ha reducido el número de armas. Splatterhouse 3 no recibió la atención merecida en la época de su lanzamiento, siendo imposible su descarga por el momento en cualquier plataforma digital. Splatterhouse 1 Paco Graffiti Todos los juegos que generaban mucho éxito ganaban versión para Famicom, tal y como ocurrió con juegos como Double Dragon o Renegade. Nanko sabía que intentar convertir el original a los 8 bits de Nintendo no daría resultados positivos debido a la potencia del hardware. Así que en vez de lanzar una conversión original directa, decidió sacar una parodia del original, convirtiéndose en el primer juego de Splatterhouse en recalar en consolas domésticas. Todos los personajes son presentados al estilo superdeforme, es decir, pequeños y rellenitos. La historia no sigue una cronología oficial y permite innumerables interpretaciones. Todo comienza con la secuencia de Jennifer llorando sobre la tumba de Rick. A continuación, un rayo irrumpe y Rick vuelve a la vida, acompañado de los saltos de alegría de su necrófila novia. Sin embargo, otro rayo vuelve a irrumpir y consigue liberar el malvado rey a Bobora, el cual secuestra a Jennifer por enésima vez en lo que llevamos de reportaje. Wampaku satiriza muchos clásicos del cine de terror como El Exorcista o La Mosca, además de un vampiro que realiza un bailecito parecido a Thriller de Michael Jackson, acompañado de un grupo de zombies. A pesar de las apariencias, se trata de un juego difícil en el que dispones de una sola vida, si bien la energía va aumentando a medida que destruimos enemigos. Felizmente, el juego está dotado de un sistema de passwords y únicamente de cuatro dígitos, gracias. Hay dos finales en esta aventura. En uno de ellos, Rick precisa encontrar dos bolas de cristal en las fases. Para conseguir una, tiene que tirarse una flatulencia en la presentación de una danza japonesa. Y en la otra fase, Rick debe enfrentarse a monstruos de caca. Sí, sí, de caca. Los cuales salen de un váter de algún cerdo que no ha tirado de la cadena. ¿Alguien tiene alguna duda de por qué el juego nunca ha sido lanzado fuera de Japón? Hola amigos, una vez más con vosotros Saturnino. Esta vez quería haceros hincapié en un juego bastante desconocido, ya que, bueno, me ha tocado el truño del mes. Entonces, pues, tiene que ser un truño de juego. Pero bueno, vamos a ver si es de verdad o no un truño de juego. La primera imagen que vamos a ver es la del juego Race Driving de Sega Saturn. Que, bueno, la portada no está mal. Nos aparece ahí un superdeportivo, es de la Time Warner Interactive. Y es, como no, para Sega Saturn. Vale. Así, a primera instancia parece que está bastante bien. La segunda imagen, bueno, ya empezamos a decir, uy, ¿esto cómo va? No sé, esto parece una especie de hang-on, no sé, demasiado cuadrado, muy poligonal. Después de haber visto, incluso el Daytona USA, por ejemplo, en Sega Saturn. No sé, ¿me lo compraría, no me lo compraría? El caso es que se vendió por 5.800 yen. Y salió en el, bueno, en 1995, el mes 8. O sea, ya había salido la Sega Saturn, ya había salido el Daytona USA. No había salido todavía Sega Rally. Porque, desde luego, bueno, quien haya visto el Sega Rally, pues, en fin, en comparación con esto, pues, no tiene palabras. Bueno, pero todo esto viene de antes. Viene de lo que es la Mega Drive. Se hizo un juego que era derivado de la recreativa, que se llama también Race Driving. Pero había versiones en las que te vendían el cartucho de Mega Drive como Hard Driving y otras, aquí vemos el de Hard Driving, y otras como Race Driving. Todo esto para la Génesis, ¿no? La foto me hace mucha gracia, la del tipo que está casi casi saliendo del coche con la corbata y en la parte trasera, con cara de velocidad. Bueno, solo con las imágenes que hay atrás ya nos podemos hacer una imagen de lo que es el juego, madre mía. De todas maneras, como digo, el arcade no es que estuviera mal. Salió en el año 89 y, bueno, para ser el año 89, pues, cumplía con lo que tenía que hacer. De todas maneras, vamos a ver un pequeño vídeo de lo que es la versión de Mega Drive. Y vais a ver de lo que estoy hablando. O sea, es algo impresionante. Bien. Estamos aquí en la pista. Falta pocos segundos para empezar. Ahora vais a ver el framerate que tiene. Madre mía, madre mía. Un juego que calificaron de injugable. Los fans del arcade se quejaron muchísimo. Dijeron que era el peor juego jamás visto en Mega Drive. La verdad es que no le hacía ninguna justicia a Mega Drive, la pobre. Después de ver el Virtua Racing con el SVP integrado en el cartucho. Aquí en el minuto 18 podemos ver casi algo que se parece a una transparencia. Que es bueno, pixel sí, pixel no. El scroll es pésimo. Ahora en el minuto 5, minuto 4, vemos que va a hacer un looping. Bueno, venga, lo dejamos ahí con el looping. Vale. Intentamos el frame rate. Por lo menos tiene que ser de 4 o 5 frames por segundo. Y lo vamos a dejar porque es que es casi imposible de ver. En el minuto... No llega. No llega al minuto 50. Nos olvidamos aquí. Ahora mismo vamos a cumplir casi casi lo que es el minuto. Y aquí lo dejamos. Lo dejamos porque es que es imposible. No podemos más. Y ahora sí, ahora sí vamos a ver el de Saturn. Y bueno, aquí vemos el logo de Time Warner Interactive. Vale. El juego en sí no era para Sega Saturn. El juego en sí era para Mega Drive 32X. Buscad por favor 32X en YouTube y sabréis toda la historia. Y veréis que fue una gran consola. Si podéis ver el vídeo de retroactivos de 32X y de Sega Saturn, por favor vedlo. Aquí vemos en la elección de coches cómo va pasando. Verde, el amarillo. Madre mía, qué polígonos. Uf, el camión que ni siquiera cabe en la pantalla. Es que hicieron lo que pudieron. La verdad es que había poco dinero. Tenía la conversión de 32X. Salió la Sega Saturn y dijeron, bueno, vamos a pasarlo a la Sega Saturn y hacemos lo que podemos. Ganamos lo que podamos y a ver si al menos no perdemos dinero. Ya no era ni siquiera la cuestión ganar dinero. Ya era no perder. Y aquí, como podemos ver... Ahora lo vais a ver. Madre mía. Minuto 46. Y vemos que, bueno, el framerate en comparación con lo que es Mega Drive, pues sí, ha aumentado bastante. Podemos considerar que llega a los 20 y pico dercios. Vale, de acuerdo. Sí. El scroll que vemos en el fondo es patético, por decir algo. Pero bueno, a ver, el arcade en el año 89 no era tampoco muy diferente. De hecho, también el popping. Vemos un granero ahí al lado derecho. Vale, el popping es horrible. ¿Cómo salen...? ¿Cómo salen...? Cualquier... Ahora nos caemos por el lado izquierdo y... Madre mía. El efecto del cristal roto y la explosión es... En fin. Bueno, quizás en el año 89 en recreativa estaba bien. Pero ahora, en el año 95, y encima por 5.800 yenes, pues no era plan. La verdad es que el juego está muy limitado gráficamente. Como ya digo, fue una acción desesperada de sacar algo de dinero por la conversión que van a hacer para 32X. Y bueno, hicieron lo que pudieron. No sé si al final pudieron sacar algo de dinero. Pero, desde luego, como Sega Saturn, vamos, no la aprovecharon a la pobre, ni muchísimo menos. Y bueno, el juego, si alguno de vosotros tiene la Play 2, por ejemplo, apareció en la colección de Midway Treasures, el número 2, el disco número 2. O sea que ahí podéis ver el arcade original, y podéis comparar. No se sacaba absolutamente ningún partido de Sega Saturn. De hecho, vamos, como podéis ver, el scroll está a una bajísima resolución. Por lo tanto, el VDP2, vamos, se reía, vamos, en comparación con lo que podía hacer. Poligonalmente, nada. Ni, pfff, go out, nada. Efectos, cero. El juego en sí, puedo decir que es el truño del mes, tranquilamente. No porque sea un juego que diga uno, coño, pues en el año 89 estaba guay, sí, vale. Pero es que ya no estamos en el 89, ahora estamos en el 95. Así que ahora hay que poner un poco más de carne en el asador. Ahora vamos a ver, no sé, hemos escogido el camión. Y ahora vais a ver el camión. Desgraciadamente. Es algo que da hasta miedo. Bueno, ahí tenemos la vista del desierto. Vale. Empezamos con esta... Parece que le pusieron algo de textura encima de lo que es la caja del camión, la cabina y tal. Podemos ver las ruedas, de acuerdo. Madre mía. Desde luego, hicieron lo que pudieron. Esto, visto en 32X, en comparación con el Virtua Racing, uno hubiera dicho... Esto es un asco. Pero en Sega Saturn. En Sega Saturn no, por favor. O sea, no podemos sacar esto en Sega Saturn. Si uno le pone como en Play 2 Midway Collection, pues aún vale. Pero en Sega Saturn, sacarlo como juego... No podemos hacer estas cosas. Sega, por favor. ¿Cómo le diste la licencia? Aún así, gracias a Dios, después... En los juegos que vimos, como Sega Rally 2, como infinidad de otros juegos... Se pudo ver el potencial de la máquina. Incluso el pobrecito Virtua Racing de Sega Saturn... Que fue un juego bastante desgraciado en cuanto a ventas. Porque apenas se vendió. Pero era muchísimo mejor que este. Mira, ahora parece que estamos flotando encima del desierto. Claro, es que es el scroll. No pone nada. Esto puede poner a lo mejor, yo que sé... Un 5% de la potencia de la máquina. Nada. Absolutamente nada. Y además, sin música... Es que es horrible. Es horrible. No sé. No tengo apenas palabras para describirlo. Desde luego... Creo que es que lo vamos a dejar. Porque es que... Es que lo dejamos aquí. En el camión... Qualified for Championship. Vale, de acuerdo. Encima te ponen un vehículo fantasma ahí hecho. Con las líneas de los polígonos. Nos está pasando ahora por delante. Madre mía. Qué malo el juego. Aún así, ya digo. Si tenéis la oportunidad de probar el arcade original. En el MAME o en el Midway Treasure de Play 2. Hacedlo. Bueno. Vamos a extendernos un poquito... Con lo que es el motocarro. A ver ya, para partirnos ya. Porque es que... Madre mía. Árboles. Es impresionante. Árboles hechos con píxeles. Madre mía. Uf. Esto mejora por momentos. Empieza a ver como textura y todo. Eso el arcade original no lo tenía. El vehículo más patético de todos. Y justo es cuando empezamos a ver... Algo... Ahora se nos ha parado ahí el motocarro. Madre mía. Madre mía. Qué desastre. Pues ya digo. Texturas. Texturas. La primera vez que veo texturas en este juego. El arcade original no las tenía. O sea que aprovecharon un pelín el VDP1. Dijeron bueno. Ya que estamos vamos a hacer algo. El efecto de popping horrible. Horrible. Madre mía. Como podéis ver en el panel del velocímetro y de revoluciones. Es... Es algo... Uf. Aún tiene una cosa buena. Que es que tiene... Para saber en qué marcha vamos. Una cosa mala es que el juego en sí. Era mejor ponerlo siempre... En... En automático. Hay gente que decía que en manual iba mejor. Pero desde luego en automático. Porque es que... Es imposible la conducción. Nos vuelve a pasar el coche fantasma. Madre mía. Es que no hay mucho que decir de este juego. Es que no hay nada que decir de este juego. Y aquí acabamos. Desde luego el truño del mes. Lo siento. Por tener que haberos quemado los ojos con este juego. Gracias. Hola amigos. Soy Luis Arme. Me presento como nuevo integrante de Retroactivo TV. Quiero agradecer desde aquí a todos los miembros de Retroactivo. En especial a David Caldez por haber pensado en mí para incluirme dentro de este proyecto. Lo cual es un gran honor. Y espero hacerlo lo mejor posible. Que os entretengáis con mis vídeos. Y así como con los vídeos de mis compañeros. Tan solo deciros que ahora os pongáis cómodos. Porque vamos a coger la máquina del tiempo. Y vamos a viajar hasta 1965. En plena guerra de Vietnam. De la mano de un juego de amiga titulado The Lost Patrol. Que a buen seguro hará las delicias de todos los retrojugadores. Shadow Development de la mano de Ocean. Compañía mítica del mundo de los 8 y 16 bits. Nos traería en 1990 a este Lost Patrol. Un juego de estrategia ambientado en la guerra del Vietnam. Y que se salía de la tónica habitual de Ocean. De hacer juegos basados en licencias. Tanto de películas como de máquinas arcade. Este maravilloso juego de amiga. Portado también a otras plataformas de 16 bits de la época. Cosechó un éxito más bien bajo. Y obtuvo notas muy dispares en las publicaciones de la época. Aunque en la mayoría solía tener un notable. Como fue el caso de Amiga Format o Computing Amiga. En The Lost Patrol. La acción se traslada a Vietnam. Y se nos narra la historia de 7 soldados supervivientes. En un accidente de helicóptero. En plena jungla de Vietnam. En junio de 1965. Este reducido grupo de soldados. Con un también reducido número de víveres. Se las tendrá que ingeniar para cruzar la selva vietnamita. Con todos los peligros que ello conlleva. Para llegar a la localidad de Du Ho. Controlada por las tropas americanas. Y así poder ser trasladados a casa. En cualquier momento de la partida podemos acceder a un menú. Con la situación actual de nuestros soldados. En lo que a condición física se refiere. Así como marcar cuál de los 7 queremos que sea el líder del grupo. O cuál de ellos queremos que haga las funciones de rastreado. En el resto de menús. Se nos da la posibilidad de descansar. Cosa más que necesaria. Hacer rastreos. Y racionar la comida entre nuestros hombres. Para así poder llevar a cabo con eficacia nuestra misión. El juego transcurre todo el tiempo sobre un mapa. Que muestra la orografía de la selva vietnamita. Y en la que nuestro grupo está representado por una X en rojo. Empezamos en la parte izquierda del mapa. Y deberemos llegar a Du Ho. En el extremo este del mismo. Tarea la cual nos llevará muchos días y muchos discursos. A la hora de desplazarnos por el mapa. Deberemos de tener en cuenta el terreno que atravesamos. Porque este influye directamente en nuestra forma de avanzar. Así como en las posibilidades o no. De encontrarnos con integrantes del Vietcum. La acción transcurre por turnos. Tras los cuales se nos mostrarán los avances en nuestra misión. O las noticias de cómo va nuestro grupo. O si nos hemos encontrado con algún peligro. Además, tras cada turno se nos obsequiará con bonitas pantallas. De nuestros soldados atravesando los paisajes vietnamitas. Así como vídeos en blanco y negro de imágenes reales extraídas de la famosa verja. Como decía antes, algunas veces nos encontraremos con peligros que van desde emboscadas en campos de arroz. Hasta las luchas empoblados pasando por escenas de francotirador en plenos asentamientos vietnamitas. En este momento abandonamos el mapa para dar paso a una escena de acción. Que básicamente consiste en manejar un punto de mira e ir eliminando a nuestros enemigos. Cosa que se torna muy difícil en algunas de estas secuencias. Como en la del francotirador. En la que es muy difícil identificar al Vietcum escondido entre las casas y la jungla. De los Patrol es sin duda alguna un juego de estrategia muy bueno. Y que pasó ciertamente desapercibido en la época. No habiéndose distribuido muchas unidades del mismo. Que hoy en día se cotizan a altos precios en el mercado de segunda mano de Amiga. Un juego muy recomendado sobre todo para aquellos amantes de la estrategia. Que sabe combinar perfectamente esta con alguna que otra dosis de acción. Para romper con la monotonía que supone estar viendo el mapa de la selva en todo momento. ¡Suscríbete al canal!